Antes estaba muy perdido Antes me doba lo mismo No veía la razón Antes iba sin sentido Antes todo era distinto Cuestionaba lo que soy Hasta dudaba pa' qué estoy En un cuento de novela me perdí Andando en esta ilusión Cada uno busca su papel Aquí yo encontré este para mí Antes estaba deprimido Antes no quería decirlo No tenía la razón Antes todo estaba escrito Antes me lo habían dicho Me faltaba la intuición En un cuento de novela Ya me perdí Andando en esta ilusión Cada uno busca su papel aquí Yo encontré este para mí Por buscarlo Por desearlo Antes estaba muy perdido Antes me daba lo mismo Antes me daba lo mismo Me daba lo mismo Antes me daba lo mismo Gracias por ver el video.